Bienvenidos, el Senado de la República aprobó un proyecto de ley que incluye el tamizaje dentro del plan obligatorio de salud. Este procedimiento médico podría detectar desde los primeros días de vida de los bebés enfermedades complejas y de alto costo. Solo falta la sanción del presidente Iván Duque para que se convierta en ley de la República. En los primeros días de nacido, solo con un pequeño pinchazo en el talón de los bebés, podrían detectarse hasta siete enfermedades. Una prueba conocida como tamizaje neonatal que consiste en el análisis de una gota de sangre en el laboratorio. Esta permitiría reconocer padecimientos desde temprana edad, lo que supone un mejor tratamiento médico y a menos costos. Tenemos un número de patologías importantes que son de muy alto costo en el tratamiento en edad adulta y en la rehabilitación de estos pacientes que hoy podemos detectar desde el nacimiento del niño para comenzar a tratarla desde la edad temprana. Durante la aprobación de este proyecto en la plenaria del Senado, que fue presentado por la bancada del Centro Democrático, quedó claro que la ley solo aplica para los nacidos vivos. Más de seiscientos mil niños que se van a beneficiar, para qué hombre, para salvar vidas, para que a temprana edad, muy muy pronto, podamos detectar qué problema cardíaco, de diferentes tipos de enfermedades que se pueda presentar en un niño recién nacido y que posterior pues trae consecuencias muy graves. La necesaria aclaración de que no sea para la etapa prenatal, porque puede derivar obviamente en temas de aborto, en temas obviamente que no tienen nada que ver con un elemento de carácter de medicina preventiva. Pese a las bondades de lo aprobado, senadores dejaron constancia sobre sus dudas por el alto impacto que podría tener en las finanzas estatales, específicamente en los recursos del Sistema Nacional de Salud. Porque si el aumento de costos es excesivo, pues eso hay que reevaluarlo, porque pues las altas tecnologías, las nuevas tecnologías pueden colapsar el sistema de salud, entonces hay que mirar eso en detalle. Este mismo proyecto fue objetado en 2017 por el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora los senadores esperan que no corra la misma suerte y que el presidente Iván Duque lo sancione.